Hola familia hermosa, hermosísima y azucarada, bienvenidos una vez más a mi canal. Mis amores, estoy súper contenta porque este es mi primer video del año. Yo sé que ya subí un video este año, pero este es el primer video que yo grabo. Y pienso que en este video debemos hablar como de nuestras metas para el 2021. Definitivamente le voy a hablar de mis metas para el 2021. Pero antes de empezar, por favor, si eres nuevo por aquí, te pido que te suscribas. Y si ya tienes un tiempecito por acá, por favor, prende la campanita de notificaciones para que YouTube te deje saber cada vez que yo tengo un video nuevo. Mis amores, no solamente les voy a hablar de mis metas, sino que me voy a ir maquillando mientras les hablo o pues voy a tratar de hablar y maquillarme. Esta es mi primera vez grabando nada, así como que de maquillaje, algo como que de maquillaje. Entonces sí me causa un poquito de nervios, no sé, me siento medio extraña. Pero, y aparte que es muy difícil porque tengo aquí un monitor ahora, acá tengo la cámara, un espejo detrás, un espejo aquí. No sé ni a dónde mirar, chicos, pero vamos a ver. De vez en cuando me notan un poquito despistada, como que mirando para otro lado. O que no hablo, es por dos razones. Una, porque estoy como que enfocada en el maquillaje. Y dos, porque como ustedes saben, me estoy recuperando del... Estoy recuperando del virus y pues me sofoco bastante. Ustedes acá se van a dar cuenta, chicos, que vivo sofocada. Y bueno, ya tengo las cejas más o menos hechas. Yo me encantan mis cejas lo más natural posible. Entonces vamos a empezar. No crean que esto va a ser un tutorial, chicos. Yo aquí me voy a empezar a pintar. Espero que me salga bien, en el nombre de Dios. Que sea lo que Dios quiera. Y pues vamos a empezar, chicos. Ok, para este look, voy a estar usando la Pop Color Palette. Este look ya me lo hice antes para los Marigia Awards. Y lo voy a intentar otra vez. No creo que me quede idéntico. También quería comentarles mis metas para el 2021. Ay, qué emoción, chicos. Feliz Año Nuevo. Primeramente voy a estar usando este concealer. Voy a estar usando este. El 2020 para mí terminó así. Esa fue como mi última mala noticia del 2020. Era que estaba contagiada. Imagínense, chicos. No solo yo, o sea, la familia completa. Chicos, yo hago esto a mi manera. Si ustedes lo hacen de una forma diferente. Totalmente cool. Yo aquí estoy totalmente relajada con ustedes. Algo horrible para nosotros. Gracias a Dios, ya todos, todos nos sentimos mejor. Aunque me siento mejor, estos días he estado muy congestionada. Y muy, muy, muy sofocada. Vamos a contar la meta número uno. Les quiero contar cómo terminamos el año en mi familia. Ustedes saben, como tenemos el virus, no nos podíamos juntar con nadie. Y teníamos que estar tranquaditos. Voy a buscar una brochita acá, bien. Esa es la más pequeñita. Ay, qué fea se ponen estas así como... Estas son de Jeffree Star. Y se ponen como media feitas después que tú las lavas. Miren como como... Se ven media desflecadita. Voy a estar usando el tono caramel como tono de transición. Bueno. Les cuento que hicimos una fogata. Esto se me ocurrió a última hora. Hicimos una fogata. Y hicimos una lista de cosas que ya no queríamos para el 20... Como que no queremos... Que queremos dejar atrás en el 2020. Quemamos toda la mala vibra. Todo lo que queríamos dejar detrás. Y es algo que lo recomiendo 100%. No tanto como una superstición ni nada así. Yo sé que mágicamente esas cosas no se van a quedar atrás. Tenemos que poner de nuestra parte para que esas cosas que no queremos que continúen pasando en nuestra vida, pues dejen de pasar, ¿no? Esta sombra la voy a aplicar aquí como transición y la voy a llevar un poquito como que hasta acá. Y la verdad es que nos sentimos súper súper bien después. No solo hicimos eso, también oramos todos a la mano. Mis niños, mi esposo y yo. Y se sintió muy 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 bonita. Entrando en mis metas. Chicos, mi meta número uno este año es perder peso. Yo sé que muchas personas me dicen, Katy, no como que tú estás sobrepeso. Sí lo estoy para mi peso normal. Estoy bastante sobrepeso. No solo por cómo me vea. Pero por mi salud. Pero definitivamente mi salud mental, chicos. Estar sobrepeso. Más en el 2020 fue como que me di cuenta todo el daño mental que me estaba causando. No verme como normalmente me veo. Y pues sí, definitivamente tengo que hacer un cambio. Muchas quejas. Siempre quejándome. Ay, no me gusta cómo me queda esto. Ay, no me quiero poner mi traje de baño porque pues estoy sobrepeso. Y ya, como que ok. Enough is enough. Y ya yo tengo que ponerme en la mía, ¿no? Extrañaba como que maquillarme seguido. Y me tuve que esperar los ojos para poder volver a hacerlo porque ya no veía yo nada. Bueno, otra meta que tengo. Siento que debo ser mejor mamá, chicos. Y sí, soy una muy buena mamá. Muy buena mamá. Pero siempre pienso que como madre siempre podemos mejorar. Y siempre podemos darle más a nuestros niños. Y yo noté que en el 2020 con el estrés de vida, por más que estaba compartiendo más con ellos. Estaba compartiendo más con los niños porque obviamente estaba en casa todo el tiempo con ellos. Pero tenía que trabajar mucho. Y me estaba como que enfocando mucho en el trabajo. Obviamente estamos viviendo una pandemia y uno quiere asegurar que el futuro de nuestros niños pues esté bien económicamente, ¿no? Quería yo trabajar, mantener que mi compañía no se fuera al suelo por la pandemia. Y eso requería mucho, mucho trabajo de mi parte. Pero ahora quiero tomar como más tiempo para estar con ellos. No sé, contratar a alguien que me ayude así. Yo no pierdo tiempo de calidad con mis hijos, ¿no? Otra meta que tengo es que Sugary Cosmetics llegue como que al otro nivel. Voy a coger el color Action y lo voy a poner acá arriba como para darle forma a la cuenca. Yo vamos a ver si... Creo que puedo usar una brocha más chiquita, pero... Está bien, esta está bien. Aquí vamos. Y yo aquí a golpecitos dándole forma a la cuenca, llevándolo hasta acá y arrastrándolo acá afuera. Si aquí quería llevar a Sugary Cosmetics como a otro nivel, me gustaría que Sugary Cosmetics o algún producto de Sugary Cosmetics estuviera en una cajita de suscripción. No cualquier cajita de suscripción. Tengo dos o tres en mente en la que para mí sería un sueño que Sugary Cosmetics salga en una de ellas. Entonces, vamos a ver ahí orándole a Dios, que sea lo que Dios quiera. Otra meta que tengo y sí, obviamente, el virus no lo permite es viajar con mi familia a Bora Bora. Es algo que tenemos ya... Perdón, no, a Bora Bora y a Trek and Caicos. Son dos lugares. Cualquiera de los dos, dos. Cualquiera de los dos, estamos contentos. Pero tenemos mucho tiempo que queremos ir y este, el 2020, era el año en que nos íbamos a dar ese gustito y pues no se pudo. Quiero una brochita más apretadita. Creo que me voy a ir con esta. No tiene como que... Oye, JS12 de Morphe X Jeffree Star. Pero me voy a ir con un marroncito más oscuro y para eso voy a estar usando Jason. Miren, miren, aquí. Yo estoy apuntando aquí y sale aquí del lado al revés. Estoy apuntando Jason. Con este tono Jason le estoy dando como que forma y profundidad a mi cuenca, chicos. A ver, ¿qué otra meta? También quiero emprender un negocio nuevo. Eso es algo que aún no les cuento a ustedes y que pronto, pronto, si Dios quiere, si logro emprender, que es el sueño que tengo, lo voy a lograr. Chicos, yo estoy cargando y yo parezco una loca, pero no se preocupen que esto va a coger un flow. Quiero pasar más tiempo con mis padres, sacar más... No solo con mis padres, con la familia en general, que los primos, los tíos. En el 2020 perdí a mi abuelita. No voy a hablar mucho porque después me voy a ver lágrimas aquí. Pero perdí a mi abuela y la verdad es que el tiempo, mis amores, se va volando. Y si me hubiese gustado pasar más tiempo con ella, obviamente no se podía tanto con el 2020, pero sí me dejó eso como que tengo que pasar más tiempo con mi familia para que el día que alguien parta yo no sienta ese dolor, esa incomodidad de que wow, pude haber pasado más tiempo con esa persona. Y pues no lo hice y ya es muy tarde. Entonces, eso no me gusta ese sentimiento y pienso que puedo hacer mejor, puedo pasar más tiempo con mi familia, etc. Otra de mis metas es que este canal crezca, chicos. Quiero llegar a los 10 mil suscriptores. Yo sé que a lo mejor es muchísimo y suena de locos, pero es mi meta. Y si no llego, yo sé que perfecto, sigo tratando en el próximo año. Pero me encantaría que este año yo llegue ahí. Ahora lo que voy a hacer es cortar mi crezca, pero ustedes saben que antes de hacer eso voy a volver a retocar el tono de transición un poquito. Voy a estar más calladita, chicos, porque me voy a estar cortando la cuenca. ¿Cómo le dice a usted? Me voy a estar haciendo un cut crease. Más o menos. No soy profesional, ¿ok? Alguno de esas traveses, ay, señor Jesús. Yo voy a estar cortando mi cuenca, ¿ustedes saben con qué, Ashley? Con un tono blanco, porque acá eso es lo que vamos a estar utilizando. Voy a estar usando esta base blanca de P. Louise. Crecer el canal, sacar a Chico de Cosmetics adelante, pasar más tiempo con mis niños. Son mis metas principales y las más importantes que tengo. Me gusta esta brochita para cortar la cuenca. Esta es una de las natural brushes de la colaboración con Mari Jacomán. Y bueno, voy a estar usando esa base con esta brochita, que es como una lengüita de gato. Me encanta para eso. Déjenme me concentro. ¡Y regresamos! ¡Qué emoción! El 2021 empezamos con cámara nueva. Mi primer video, eso sí lo voy a descontar. Mi primer video yo quería que fuera de maquillaje o algo relacionado. Porque fue una meta que tenía para el 2020 que no cumplí, chicos. Y siempre decía, voy a hacer un video maquillándome. Y no lo hacía por miedo, porque obviamente tenía mi problema de los ojos. Pero ya solucioné el problema y después me ponía mil excusas. Y ahora dije, no, me voy a comprar una buena cámara y vamos a empezar. Yo sé que no me van a quedar siempre bien. Que mi primer video a lo mejor no va a ser perfecto. Iré mejorando. Voy a hacer en cámara con lo que más cómoda me sienta. Los ojos, que es normalmente lo que más disfruto del maquillaje. Y pues ya de poquito a poquito. Ya tengo la cuenca más o menos marcada. No está perfecta, pero está marcada. Bueno, aquí voy a poner la base otra vez de P. Louis. Para luego romper con este look. Porque este look va a quedar muy bonito, en el nombre de Dios. Les cuento que estuve viendo, porque me paré a vigilarme. Me puse a revisar que los clips estén bien. Ay, qué susto me di, chicos. Porque la cámara me dice que cedí, no sé qué cosa. Y que pues dividieron los clips. Pero es que me tengo que acostumbrar. Tengo cámara nueva. Tengo mucho que aprender. Este video es más como de aprendizaje. Y yo soy de las personas que dicen, Katy, cuando te propones algo lo tienes que hacer. Deja de poner excusas. Y esto siempre lo digo a las personas cuando quieren empezar negocio. Por favor, dejen de poner excusas. Si lo vas a hacer, hazlo. Entonces, así fue más o menos con este video. Porque ya hoy yo me estaba ahí como que arrepintiendo. Y después yo dije, no, 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 no. Es que ya, tú te propusiste esto. Y no solo me lo propuse. Hice una inversión muy grande en cámara, luces, etc. Entonces, ya. Hay que salir adelante. A romper. Ahí vamos, mis amores. Yo espero no estar aquí como payasito. Bueno, si hasta ahora les gusta este video, por favor, den like. Yo sé que es un video súper random. Y, pero, les voy a agradecer a un mundo si me dan like, si comentan. Ahí ustedes opinen, Katy, tienes que mejorar la luz. Sé que los looks van a ir mejorando, chicos. Yo siempre voy a mejorar, siempre voy a practicar. Esto para mí es pura diversión. Una vez me pinté la cara de un montón de colores. La cara completa. Solo por diversión, porque me gustaba ver los colores ligados juntos y ya. Bueno, ahora sí voy a trabajar esta parte del ojo. Voy a regresar a las brochitas con que empecé. Porque vamos a estar usando los mismos tonos, obviamente. Desde el más clarito hasta el más oscurito. Y vamos. Vamos con el color, el tono caramelo. Otra vez, caramel. Y ese tono lo voy a pasar acá otra vez. Otra vez, solo como para retocar. Y que todo se vea como uniforme. Me voy a ir con esta y voy a ir al tono más oscuro que fue Jason. Y lo voy a poner aquí a golpecitos. Y a golpecitos, golpecitos. Y sacudiéndolo hacia afuera. Porque estoy tratando de crear ese look. Como así, no sé cómo se llama. Ok, ahora con una brochita como más... Como más escurrita, más apretadita. Voy a coger ese mismo tono oscuro. Y lo voy a dar a golpecitos en esa línea. Como para disimularlo un poquito. Y ya luego lo voy arrastrando hacia adentro. Yo después, al final, le voy a decir de dónde saqué la idea de este look. Porque no fue un look que yo me lo inventé. Fue un look que vi, me encantó. Y lo he hecho ya dos veces. A golpecitos, mis amores, es que le estoy entrando con ese tono. Ya luego lo voy a empezar a arrastrar hacia acá adentro. Y ahora me voy a ir al tono más clarito. Que fue el tono que usamos acá. Como para transición. Y yo con ese voy a hacer... Voy a empezar a blend. Voy a empezar a difuminar. Y arrastrarlo para adentro. Miren qué lindo. Cuando tú lo vas como juntando con el blanco. Esta paleta, chicos. La Pop Color Palette está sold out. Pero viene de regreso, si Dios quiere. A mitad de mes. O a principios de febrero, si Dios quiere. Fue totalmente recomendada, mis amores. Ustedes pueden ser mil looks con esta paleta. Y no es porque sea de mi marca. Pero Maddie Gekoman y Sugary Cosmetics votaron la bola con esta paleta. Y la historia de color la fue elegida por Maddie. Yo no tengo nada que decir. Esta historia de color fue creada por Maddie. Y fue perfecta. Y miren qué cool. O sea, a mí me encanta. Siento que a este lado le puedo agregar un poquito más de profundidad. Con el color más oscurito. Siento como que se perdió un poquito ese tono ahí. O sea, siento que se puede difuminar un poquitito más. Para el delineado. No sé exactamente lo que quiero hacer. Este look lo hizo Yamile Doll, chicas. Ahí fue que lo conseguí. Amo a Yamile. Me encanta recrear sus looks. Aprendo muchísimo con ella. Obviamente ella lo hizo totalmente diferente. O sea, tomamos más o menos los mismos pasos. Usamos más o menos los mismos colores. Pero ustedes saben que Yamile es una maestra. Y para delinear voy a estar usando Better Than Sex de Too Faced. Yo creo que Yamile se hizo esto. El delineado no llegaba hasta acá. Ella se lo terminó con una sombra negra. Pero yo voy a intentarlo. Y si no me sale, pues me termino el delineado con esto. Porque para mí no es ningún problema. Así lo hice la primera vez. Aquí puede ser que yo ustedes no vean muy bien. Porque yo me tengo que enfocar en el espejito. El delineado no va exactamente pegado a la línea de la pestaña. Porque lo vamos a rellenar con el color negro. O por lo menos lo vamos a intentar, ¿no? Me voy a ir con una brochita pequeña. A ver si tengo una. Estoy usando la más pequeñita que viene en ese set de Morphe por Jeffree Star. O Jeffree Star por Morphe. Como sea, whatever. Me voy a ir con el negro. Y voy a empezar a ir como que a rellenar. A ver si me sale. Y nos vamos al otro lado. Aquí sí sé que me va a dar un poquito de dificultad con la cámara. Yo creo que me está saliendo con esto. Entonces, pues ya. Así lo vamos a dejar. Y si cuando me quite el tape siento que hay que arreglar, pues se le arregla. El delineado me lo voy a llevar como que hasta acá adentro. Para que los ojos se me vean, no sé, como más grandes. Como gatúbelo. Como dijo Yamil en el video cuando hizo este look. Creo que esa fue la palabra que usó ya hace muchísimo tiempo que vi el video. Más o menos así. Perfecto no está. Pero bonito. Para mí, para mi gusto. Sí. Y para donde yo voy, mis amores. Me voy a quitar esto. Voy a preparar mi rostro. Me voy a poner la base, chicos. Y regreso para que hagamos la parte de abajo. Ok, mis amores. Yo me puse bronceador ya todo. Porque este video se me está haciendo súper largo. Y en los labios estoy. Aplica. Y que aplica esto. Porque es un reparador de labios. Que al estar yo respirando por la boca. Porque estoy congestionada. Y he estado súper congestionada en las noches. Se me reseca mucho los labios. Y hace mucho frío afuera. Eso de por sí ya están resecos. Y yo ahí. No, ve que te lámpe los labios. Ya se me han dañado. No solo a mí. A los niños también. Con el primer tono que utilicé. Y una brochita así como que bien apretadita. Vamos aquí. Yo hago tantas muecas cuando me estoy maquillando. Ríganse. Yo empiezo ahí. Voy a tomar el tono oscurito. Voy a usar esa misma brocha. Solo la voy a limpiar un poquitito. Me voy a ir con el Jason. Ok. Hermosa. Divina. Bella. Siéntase. Bella. Yo soy otra persona cuando me estoy maquillando. Yo en esta habitación canto. O bailo. Me digo que me veo. Terrísima de París. Mis amores. Yo vivo como una loca en este clóset. Porque este es mi espacio. Mi felicidad. Porque yo soy en el estudio. Estoy como que más. Ay. Vas a hacer bulla. Pero aquí. Este es mi lugar donde yo me cambio. Me envío ropas. Me pongo pelucas. Me maquillo. Otra gente. Vamos a ponerle un poquito de sazón a esos ojos ahora. En el video de Yamile. Que ella a sus ojos le aplica glitters y así. Yo soy más fans de estas así como líquidas que se pegan al ojo. Y pues eso voy. Y aparte que es la que tengo aquí. Y ustedes van a ver el cambio que toma ese blanco cuando tú le agregas esto. Esta es de E.L.F. Y yo la conseguí en Walmart. Tengo varios colores. Y las amo mis amores. Déjame coger un espejito más chiquito. Ese es del de la Tiki Palette que fue la que usé para el bronceado. Y vamos a ver. Miren como inmediatamente ese blanco ya es otra cosa. Bueno que no es blanco. Es más como que cremita ya. Ahora vamos con el otro ojo. Esto es algo que yo normalmente me lo hago en el espejo grande. Y aquí en el espejito chiquito sí se me complica ver bien. Y no quiero dañar nada. Este año. Esta es otra de mis metas chicos. Que ya se me olvidó que por ahí íbamos. Es ser más yo por aquí en mi canal. No es que no sea yo. Pero siento que muy seria a veces. Y yo no soy seria. Yo no tengo esa personalidad tan seria. Yo soy bullosa. Me río mucho. Hago chistes. Hasta el momento que a lo mejor los chistes no vienen al caso. Yo siento que a veces hay que hacer chistes. Para que los momentos tristes no sean tan tristes. Y pues así soy yo. Y a veces siento que en el canal estoy muy seria. Porque estoy como que no quiero regarla. Y ya yo digo bueno si las riego de vez en cuando no importa. No importa. Las regamos. Todas las regamos. Y bueno. Estoy muy contenta como quedaron estos ojitos mis amores. Estoy feliz. ¿Qué me voy a hacer ahora? Me voy a hacer un poquito la nariz. Porque yo tengo esta nariz demasiado grande mis amores. Y tenemos que bajarle dos rayitas a esta nariz. Voy a estar usando mi chica pala. Que ya se me rompió. Porque se cayó. Y se hizo un desastre. No solo se cayó. Me lo pisé. Después que se cayó. O sea yo no sé como eso está vivo todavía. Entonces aquí no es que me voy a hacer nada. Solamente como oscurecer un poquito. Pero no es que me voy a aquí hacer una operación en la nariz. No. Es una cosita. Como para disimular. Ustedes ven. Y ahora voy a iluminar un poco. Pero voy a ponerme un poquito de setting spray. Voy a estar usando este setting spray de Jeffree Star y Morphe. Este spray huele rico. La primera vez que lo utilicé me lo compró Mary Jacomán. Ella me lo estuvo regalando cuando vino a mi casa. Y yo quedé enamorada del olor. Vamos a ponernos esto primero. Y luego rapidísimo desde que me pongo esto. Me pongo highlight. Y es como que en mi técnica así es como me gusta hacerlo. Pero me falta la pestaña. Un break. Me pongo mis pestañas. Y regreso. Mis amores. Ya yo hasta labial me puse. Porque como están mis labios. Yo quisiera que mis labios ni fueran parte de este video chicos. Eso me está descacarando eh. Puse mis pestañas ya. Y tengo Yummy Chocolate de la colección de helados. Este es el Lash Menu que tiene un costo de $30. Y tengo la de aquí abajo. Obviamente la cargo puesta. A mi no me gustan para mi personalmente las pestañas muy 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 dramáticas. Entonces siento que estas son perfectas para mi. Voy a estar usando el Setting Spray. Ahora si. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Y bueno ahora me voy a estar poniendo rapidito un poquito de highlighter. Normalmente me pongo mucho pero como voy a estar en un zoom no quiero aparecer foco. Entonces nada más que me voy a poner un poquito. Voy a estar usando este de la colección de helados. Y posiblemente un poquito de este que va a estar en restock muy 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 pronto. Voy a ligar estos dos tonos. Yo no quiero para ese foco pero para allá que voy. Para allá es que va el poquito. Poner un poquito acá. Un poquito. Y me voy a poner un poquito acá la nariz. Como para refinar un poquito. Ayudar ese. Ese operacioncita que le dijimos a la nariz ahí. Y entonces eso sí vamos a hacer. Voy a tomar este mismo tono. Y aquí arribita voy a poner un poquititito. Un poquito. Me olvidó ponerme más cara abajo. Y dije no. Tienen que saber que lo hice. Que no me estoy volviendo loca. Y lo vamos a hacer aquí. Ya me hice un ojo más o menos. Un poquito. Porque como les digo no voy para ningún lado. Y no tenemos que exagerar. Yo creo que ya hemos terminado este look. Me voy a echar un poquito para atrás. Para que ustedes puedan ver un look. Que nada que ver con mi peinado. Ni nada que ver con mi camiseta. Así quedó. Ustedes por favor en los comentarios. Me dejan saber qué tal me fue. Si les gustó. Si se divirtieron. Y pues. Ay perdonen mis loqueras. Pero así soy yo. Y más cuando estoy aquí en mi espacio. Y cuando mi closet está así de limpio. Ok mis amores. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó este video. Te pido por favor que me des like. Que lo compartas. Por favor déjame un comentario. No seas tímido. Me encanta responder sus comentarios. Y pues los veo en un próximo video. Bye bye.